¡Suscríbete al canal! Le damos al X Y vamos a escuchar esta sintonía maravillosa Genialidad, totalmente, esto es maravilloso Este sonido es... Y bueno, como habéis visto en el título Es que no sabía si me estaba grabando la capturadora Y sí, parece que sí, que me estaba grabando Bueno, bueno, bueno Os traigo un juego de core De Eidos Y es, como ya sabéis vosotros Que habéis visto en el título Es Tomb Raider El 1 Un juego de 1996 Me parece que es Sí, es del 96 Tengo la caja en mano Aquí la escucháis Una caja doble Y bueno, esto lo he sacado del Baúl de mis recuerdos ¿Por qué no se me escucha? Bueno, espero que se esté grabando bien Porque es que tengo unos pequeños problemas de audio A ver un momentito A ver Vale Supuestamente se estaba grabando Y bueno, vamos a echar una partidita Voy a subir este juego al canal De momento Voy a subir al canal A ver el micro Que estoy aquí todo descontrolado El juego está totalmente en inglés Porque en aquella época Se sacaban los juegos en inglés Es igual que el Resident Evil 1 Está en inglés Totalmente en inglés Y bueno, de momento No voy a subir estos juegos así Retros de la Play 1 No lo voy a subir al canal De momento, eh Una vez acabemos Las series que tenemos ahí Ya veré lo que hago Si lo subo o no Y bueno, en comentarios Me podéis dejar Todo lo que queráis, eh Mirad que pantalla de carga Bah Bueno La musiquita Casa de Lara Controles Screen ajustes Igual el screen ajustes Debería tocar algo para Buah Que bonita la canción, eh Genial Bueno Vamos a ir al juego Y vamos a ver El comienzo de la aventura Aquí tenemos El pasaporte de Lara Aquí tenemos Cargar No, mirad la foto de Lara No, no está muy Muy bien Esa foto no ha salido, eh Venga, vamos adentro Y os voy a enseñar Este juego Para los que no lo conozcáis Que este es el original No es el Tomb Raider 2013 No, no, no Este es el original No quiero cachondeo Con los gráficos, eh No quiero cachondeo Venga No quiero cachondeo, eh Ahí tenemos el serpa Y dice, ¿ahora qué? Pues Ahí arriba Hostia, qué bueno Qué puntería Pero, ¿por qué no sube el serpa? Tiene que subir ella Hombre, que suba el serpa ¿Qué pasó? Le pagas, Lara Pedazo de puerta Uy, el serpa No tiene buena pinta El serpa Uy Lara Tú estás bien ahí arriba Hija mía Qué bueno Se lo juego, eh Hostia, qué bueno Qué recuerdos, eh De este juego, eh Y se acabó El serpa Me parece a mí que Ha tenido un fatality, eh Lara Chica lista Por estar ahí arriba Bueno Se solucionan las puertas Se quitan las gafas Y vamos allá El clásico de los clásicos, eh Tomb Raider Original Bueno A ver Que me hagan con los controles Vale, con este iba más lento Con este saca las pipas Buah, qué sonido, eh Muy bueno, tío Vamos a jugar un ratillo Yo os enseño el juego Como es Claro, en este análisis No vais a ver absolutamente Bueno, en este análisis Digo yo Estoy un poquito yo también Mirad los cerbatanas No vais a apreciar mucho En este vídeo Del juego Pero bueno Os voy a mostrar aquí Espera, espera, espera Una cosilla Otros ajustes Pantea grande Suavizado Joder, está el suavizado, eh Tengo puesto el suavizado A ver Hay algo por aquí Bueno, esto sí que es Exploración al máximo, eh Estoy jugando con la cruceta Del mando de la Play 3 Con la cruceta Nos guardamos las pipas Sube Lara Venga Que te vean todos mis suscriptores Bien, a ver Bueno No se deja ver mucho Es muy tímida ella Aquí tenemos la cámara Se podía controlar la cámara Y este para qué vale Ah, mira, pasito Muy bien Y este Y pulso el X Vale Este para darse la vuelta Venga Coño Murciélago ¿Qué hay? Ah, otro Otro Venga Vamos acabando con ellos Recordad que este juego Va a ser del 96 Es una obra clásica De los clásicos, eh Bueno, me he quedado aquello de atrás Pero voy a pasar de ello Va De ahí por aquí Que oscuro A ver Vamos a mirar A ver Salta de lado Muy bien Todavía me acuerdo de eso Joder A ver qué hay por aquí Por aquí nos podemos llevar Una sorpresa, eh Ay, no, no, no No me he caído Me cago en Venga Vamos por aquí Mira, una palanca Palanca Hostia, se han roto los piños La, la, la Buah Qué sonidos, eh Ahí Matando murciélaguitos Tendremos que ir por ahí arriba Sí, porque eso no creo que se rompa Venga, vamos Uf, los dientes, las tetas Te has quedado todo ahí Los pechos ahí Saca las pipas Es que aquí estamos en En una cueva Que tienen que aparecer perros aquí De esos de antes Bueno, vamos a jugar un ratillo, eh Una media horita Un poquito menos de media hora Para que no se os haga pesado A ver Vale, tenemos que dar la vuelta por allí Coño ¿Era un puma? ¿O qué era? No sé lo que era Pero ha muerto Vamos por aquí, Lara Venga Que te vean mis suscriptores bien Eh Madre mía Cómo ha caído Ha dado una volteleta hacia atrás Venga Vamos A ver Quieta Por aquí Vamos La alita Vamos por aquí A cruzar el otro puente Bueno, yo tengo que decir Que este juego Yo me lo compré En la más salió Para la Play 1 Me lo pillé Junto con mi hermano Por supuesto Mi hermano el mayor Si no, ¿de dónde voy a sacar yo el dinero? A ver, ¿de dónde? ¿Y esto qué? ¿Qué es eso de ahí, tío? Tendremos que saltar ahí, ¿no? ¡Hostia! ¿Eso era un oso? Es un oso, tío Un oso Un oso amoroso Y se acaba de escapar Ahí, andando despacito A ver si lo podemos ver Joder Mírale Bueno, yo no voy a bajar ahí abajo Está claro, ¿eh? No quiero morir Muy bien Vamos por aquí Mirad que... Uy, hostia Esa música es Mitológica, ¿eh? ¡Hostia! Uf No se cargan los dos Pero esta música Que desde que hay más Venga, Larita Venga, Larita Pues parece que no Parece que no hay ninguno más Venga, sube Venga, sube Déjate Venga Sube, mujer Tum, tum, tum Tum, tum Que bueno, ¿eh? Bueno Tocamos esta balanquita Después de dejarse los dientes Lar ahí Ahí tiene que haber saltado, pero Vamos a ver toda esta puerta que tenemos aquí al lado Sube Vale, lo metemos por aquí Sacar las pistolitas por si acaso Vamos a ver dónde vamos Bueno, espero que aprecéis Este juego Hostia, que había Que hay trampas Uy, qué musiquita más buena ¡Coño! Bueno, me parece que tenemos que... ¡El suelo! Pues sí, tenemos que ir por ahí abajo Joder, qué hostión me he dado Este juego había secretos Que había que encontrar Pero yo no voy a pararme A buscar todo el mapa Y... ¡No te caigas! No, no voy a bajar ahí abajo Se oyen trampas por ahí Vamos a ir por esta puertecita de aquí Por aquí, por aquí Vamos por aquí Hostia, que es muy incómodo jugar con la cruceta, eh Yo no sé antiguamente cómo lo hacíamos, eh Cuélgate Vale, hemos cruzado el abismo A ver, vamos a mirar la cámara Qué paso la tenemos Vale, hay una puerta ahí abajo Que supuestamente la abriremos ahora ¿Algún bicho más? No Joder Hombre La trampa, eh Aquí, para que yo Pique, eh Coge el botiquín, Lara Vea qué pechonalidad tiene El perrito se ha quedado El pobre Ah, mira, un interruptor ¡Hala! A ver Él es ahí, ahí Dale Pobre perrito Bueno, vamos a bajar por aquí Si se puede, claro Espero no morir Pues pues no Lo hemos muerto, ¿no? Vamos a entrar Y esta puerta ¿Quién la abre? Ah, mira Cavernas Muertos 10 Pickup 1 Secreto 0 de 3 Ver los secretos que había hecho Y El tiempo 8 minutillos Bueno, pues no está mal, ¿no? 8 minutillos Bueno, gente Espero que os haya gustado este vídeo Este Mini gameplay Vamos a llamarlo así Estas vivencias, ¿no? Vivencias del pasado Podemos llamarlo, ¿no? Esta sección Vivencias del pasado Me gusta Así que, gente Dale like favorito Si os ha gustado Dejadme en comentarios Qué os parece Estos juegos de antaño Recordad Toon Raider De Core Eidos 1996 El original El de PS1 Un clasicazo Y nada más Que deciros Dejadme en comentarios Qué os parece Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, gente Hasta luego, gente ¡Suscríbete!